Y resulta que entre Shakira y Piqué no hay acuerdo, pero también no quieren llegar al juzgado. Entonces, lo que sí es un hecho es que todo indica que no quieren regresar ninguno de los dos. O sea, lo que tanto los fans nos pusieron en comentarios, no quieren regresar. No hay mirada hacia atrás en la historia de Shakira y Piqué, y quieren arreglar todo por el bien de los hijos, pero cada quien de su lado. Quieren evitar obviamente el proceso judicial, que sería caótico por la cuestión de la prensa. Ya lo mencionabas también, ¿no? Hace unas semanas que la prensa de España es durísima. Sí, es durísima. Entonces, quieren evitarse todo eso, y Shakira sigue con el dedo en el renglón de querer llevárselos a Miami. Algo que parece que Piqué comienza a asimilar, por lo que se ha empezado a hablar con el dueño del Miami Football Club, que es David Beckham, para ver si le hacen un lugarcito en el equipo. No, bueno, no. O sea, vuelve eso una locura. Imagínate nada más. Yo no sé nada de fútbol, no me gusta, bueno, no, no sigo al fútbol y no sé nada de fútbol. Pero si eso ocurre, me canso que busco mi playera del Miami Football Club de Piqué. O sea, me canso. Ajá. Esa playera va a ser súper cotizada. Sí, bueno, se dice que en el futuro ya Messi arregló de palabra que se va a retirar en el Miami Football Club. Pues sí, obvio. Porque ya entabló diálogo con David Beckham, por lo visto. Todos se van a Estados Unidos para retirarse. Sí, yo también lo haría. Sí, si usted tiene un ídolo y se va a Estados Unidos, es porque ya se va a jubilar. A punto. Exactamente. Y además... O sea, por eso cuando dijeron, y Giovanni Dos Santos se va para Estados Unidos, dije, pues ya. Y por eso también cuando Chicharito se fue en su mejor momento a Estados Unidos, dijimos, ya valió el Chicharito. ¿Y sí? Sí, también. Uh, ya, ya valió más. A ver, y todos los que dicen, es que mete goles, sí, pero la liga de Estados Unidos no es competitiva. Ahí está Armando y ya podemos ser goleadores. Bueno, al igual tú. Pero lo gracioso de Piqué es que además aparentemente el Barcelona no tiene ningún problema en dejarlo ir. Entonces como que no le están quedando muchas opciones a Piqué. No tiene buena relación ya con el Barcelona. Y Shakira, lo último que surgió por ahí es que le sigue ofreciendo, en caso de quedarse en España, cinco boletos anuales en primera clase a Miami, para que pueda viajar de España a Miami a ver a los hijos. En primera clase, además de pagar la deuda de Piqué de dos millones de euros. Y aún así Piqué dijo que no. Uy, ¿te paga la deuda? Yo diría sí. Ah, está chido. Pues sí. ¿Y cinco vuelos en primera clase a Miami? Pues sí. Estaría chido. Me aviento los cinco vuelos en días consecutivos nada para gastarnos. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, imagínate, una semana y estoy viniendo. No me salgo del aeropuerto, no me voy a tomar agua. No me vas por joder. Pero aparte te paga la deuda de 2.5 misiones de euros al fisco español, que no es juego el fisco español. Y que estás bien estúpido. Perdón. Ah, bueno, pero el Miami Football Club le va a ganar, yo creo. ¿Tendrías más dinero para disfrutar? Sí, sí. Lo único que demostró esta contraoferta que le hizo Shakira y todo, es que la que tenía el dinero me parece que era Shakira, porque ya ofrecer a pagar tu deuda. Pues es que la rola nos blanca. Hay piscos, creo que sí está dejando, está dejando. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué está pasando TV. Gracias por ver el video.